Esperé tanto este momento, si no llego a tiempo, siempre lo intento, pero soy lento, es cierto. Un instante me despisto y otro imprevisto. Venga Naranjito, entiéndelo, te necesito. Para todos debería ser tarea fácil. Ya sabes, de los placeres sin pecar, el más barato es el cagar. Venga va. Ah, hostia puta joder, gato del... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Ahora? Bien, 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 bien. Creo que ya está. Como si nada, no se notará. La caja, perfecto. Juntos para siempre. Es un día especial, nada podía ir mal. La caja, perfecto.